Donde quiera que llegamos, click, clack, click, clack Tú sabes que la montamos Dale, sígueme twerkeando, clap, 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 clap Que el tiempo sigue pasando, tic, tac Donde quiera que llegamos, click, clack, click, clack Tú sabes que la montamos Dale, sígueme twerkeando, clap, 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 clap Que el tiempo sigue pasando, tic, tac Llegamos a la disco y nos bajamos No hay que forzar mucho, coronamos Los que están mirando me los mamos Yo no necesito Ferragamo Los miro de arriba, teleférico Cada paso que hago es estratégico Es lo que tú tienes, es sintético Y tu estado mental es anoréxico Tengo más barras que Willy Wonka Y los pases dorados